...el movimiento pauperístico. Pauperístico es de pauper en latín, la pobreza. Poco a poco hubo unos seglares, noten bien esto. Este punto, seglares, tiene tanta importancia que George Lagarde ha escrito últimamente cinco volúmenes, que ya he citado alguna vez, y los ha titulado La naissance de l'esprit laïc, el nacimiento del espíritu laico, lo que hoy triunfa. Esto nació en el siglo XI, finales del XI, principios, en 1100, para entenderlo. Estamos en la época ya. A principios del siglo XII se empieza a ver el nacimiento del espíritu laico. Pero me pregunta, ¿el espíritu laico nace en el siglo XII? ¿Y antes? Antes no había espíritu laico. Antes había laicidad, pero sin espíritu. El espíritu estaba en la iglesia. Todo, todo, todo el espíritu estaba en la iglesia. Lo laico, que no era, he dicho que lo laico pertenece al regnum, ¿se acuerdan? Y la iglesia es la iglesia. Y ahí viene el error, es de Gregorio VII. Los laicos no son la iglesia, pertenecen al rey, a la luna, que tiene luz prestada. Estos son los laicos. Al sacerdocio, a la iglesia, pertenecen los clérigos. Los clérigos. Entonces, el espíritu laico, no había espíritu laico. Lo laico estaba por ahí, a remolque de la iglesia. El espíritu estaba todo en la iglesia. Había dos esferas, el reino y el sacerdocio. Al reino pertenecen los laicos con el rex encima. Al sacerdocio pertenecen los clérisi con el papa, el vicario de Cristo, encima. Por tanto, los laicos no tienen espíritu. Pero, justamente, fíjense que bien, por la inmensa acumulación de materialidad en la iglesia, poder, riqueza, bienestar, comida, yo lo he dicho, por la acumulación de materialidad en la iglesia, empieza en los laicos que estaban marginados, iban a misa y pagaban, como los de hoy, nada más, que estaban marginados, empieza en los laicos a apuntar, pero tímidamente, como una brisna en primavera, debajo del surco, a apuntar. Aquí y allá se llaman focos, pero desconectados. Unos pequeños focos de reacción. Y esos focos de reacción se llaman el espíritu laico. Es decir, que en lo laico hay un espíritu. ¿Y qué es este espíritu? Una disconformidad con la acumulación de bienestar material en la iglesia. Con lo cual, ahora viene el tema que será típicamente franciscano. Fíjense bien, la iglesia, que es la que gobierna, manda y dirige las conciencias, lo laico no lee ni escribe. Los laicos son analfabetos, todos en la Edad Media. El arte, la ciencia, la cultura, todo lo que sea moverse en la vida, está dentro de la iglesia. Los laicos no sirven para nada cultivar la tierra y hacer guerra, nada más. La iglesia ha acumulado, ella, con tanta ciencia y tanto severa, ha acumulado todo el poder, y por tanto, la iglesia dice y enseña que el poder en la iglesia es el lugar mejor para que el poder resida. El poder fuera de la iglesia estaría peor que en la iglesia, debe estar en la iglesia. Mientras esta iglesia piensa así, y es la única cabeza que piensa, sin embargo, en el mundo laico, empieza un espíritu laico, una independencia, una subsistencia laica, que va levantando la cabecita, primero lanzando la sospecha. Pero vamos a ver, será bueno que todo lo material esté acumulado en la iglesia. Y segundo, estos núcleos, estos núcleos pauperísticos que van a nacer ahora, nacen todos en Francia, en principio, estos núcleos pauperísticos siguen adelante, aparecen los cátaros que ustedes conocen, luego los albigenses en Francia, van diciendo, primero digo que ahí está la sospecha, después afirman, la iglesia debería ser pobre. Tercero, pero claro, como no saben demasiado, se arriman a algún cura, y ahora aparecen curas, pero curiosamente los curas que asesoran a esta gente son escapados de la iglesia y perseguidos por ella. Por ejemplo, Amorí, por ejemplo, Arnaldo de Brescia, estos son curas que dirigen el pensamiento del seglar, está a malestar, no se siente mal. ¿Cómo puede ser que la iglesia, pero como no tiene cultura el seglar, no sabe formular sus protestas y, sobre todo, no sabe apoyarlas? Y algún cura disidente, por lo que sea, pues se lleva mal con el obispo, se arrima al seglar y les ofrece documentación, claro, como siempre. Bien, y entonces el seglar dice, pero, pero, ¿es bueno que la iglesia sea la dueña del mundo? Y de golpe aparece algún grupito diciendo, no, no, no es bueno que lo sea. Pero es más, primera sorpresa, es que además Jesucristo no quiere. Esto es muy serio en la Edad Media, porque el saber oficial está aquí, ¿eh? Desde ahí, alguien es capaz de decir, es que no está bien que la iglesia sea tan rica. Segundo, es que Cristo no quiere que la iglesia sea rica. Y dónde sabe esto el analfabeto, algún cura que se lo ha contado. Lo malo es que estos curas todos terminan igual, ¿eh? Amorí, por ejemplo, en París, bueno, son toneladas. O, por ejemplo, Arnaldo de Brescia, todos terminan igual. ¿Saben cómo? En la parrilla, asaditos. Claro, hombre, y es lo que toca o no. Son quemados, son quemados como herejes, claro, como herejes. Pero entre tanto, ya han lanzado la semilla. Y los seglares de estos grupos se van reuniendo, se van fortificando. Y ya saben decir poco a poco, es que Cristo fue pobre. Pero si Cristo fue pobre, el cristiano debe ser pobre. Tercero, y si Cristo fue pobre y pasó la pobreza a los apóstoles que todos eran pobres, los sucesores de los apóstoles que son obispos y papas deben ser pobres. Y sigue arriba, ya estamos llegando a San Francisco. Última afirmación. Cristo pasó la pobreza a sus apóstoles como una consigna. Cuando salgáis a predicar, no llevéis alforjas, ni sandalias, ni tal. Entonces, los apóstoles y sus sucesores, según Cristo, han de ser pobres. Última consecuencia. Aquellos apóstoles que no son pobres, no son sucesores de Jesucristo. Con lo cual el Papa y los obispos han bailado todos ya. Es decir, estos seglares ya saben demasiado, claro. Les bastaron con tres o cuatro curas que les pasaron información, ya lo supieron todo. Pero fíjense ahora por dónde sale esta cabecita. Y uno ya se pregunta, sitúense en la Edad Media y verán, el poder total de la Iglesia, incluso material. La Iglesia juzga y condena y mata. Claro, tiene todos los poderes. Los reyes son los aficionados. La Iglesia sabe. Que los reyes queman un hereje. Bueno, cosas de reyes. La Iglesia sabe cómo se debe quemar un hereje y cómo se debe juzgar. Tiene todo el poder. Que en la otra parte, en ese esprit laic de que hablo, del mundo laico que levanta su cabecita y que va afirmando, pues resulta que estos pequeños grupos llegan a afirmar lo siguiente. Está claro que Cristo quiso unos discípulos pobres. Y por tanto, unos discípulos ricos no son los discípulos de Jesucristo. Es así que el Papa y los obispos son ricos, luego el Papa y los obispos no son discípulos de Jesucristo. Se niega no solamente que la Iglesia pueda ser rica. Se niega que la Iglesia de Jesucristo pueda ser rica y seguir siendo Iglesia de Jesucristo. Esto se niega. Esto se lo llaman los movimientos pauperísticos. Características de estos movimientos, según Grundmann. Primero, todos predican la pobreza. Y esta pobreza es una reacción. Digamos que es reaccionario el movimiento. Se oponen de frente, primero tímidamente, pero después, cuanto más avance del siglo XII, se van oponiendo más frontalmente a la Iglesia rica. Por esto da la impresión de que la poca documentación, insisto que esta gente son analfabetos, por tanto, lo poco que queda es normalmente de interrogatorios de tribunales. Por tanto, la documentación que tenemos sobre los pobres, estos pobres de la Iglesia, es la documentación que nos han dejado sus adversarios, los que presiden los tribunales, que condenan a la hoguera a los herejes que van a condenar. Por lo tanto, es parcial la información. Pero así y todo, nos podemos acercar a la documentación. Estos laicos que predican la pobreza son pauperísticos, son defensores de la pobreza, primero, como reacción a la riqueza de la Iglesia. Se oponen taxativamente a que la Iglesia sea rica. En segundo lugar, estos opositores de la Iglesia son todos laicos, quitando estos sacerdotes que se meten a veces para ayudarles. Son laicos. Es decir, que el movimiento de reforma de la Iglesia a través de la pobreza en el siglo XII y siguientes, nace en núcleos laicos. Que practican y que van a la Iglesia y que reciben los sacramentos, pero que dicen que los sacerdotes y los obispos y los papas deberían ser pobres. Así que los movimientos pauperísticos son laicos, son pauperísticos, y además son movimientos aislados. Son pequeños núcleos, como hongos en un bosque, que forman un grupo, por ejemplo en Albí, otro grupo en Provenza, otro grupo en el Languedoc, otro grupo en Elna, otro grupo en Barcelona, sobre todo los Pirineos. Algo hay en París, pero más bien está en el eje de los Pirineos, los núcleos que no se comunican, sino que viven y se reúnen, pero entre sí, las personas de cada grupo, sin saber de otros grupos hasta más tarde. Es decir, que hay como unos, sobre el nivel del agua, como unas ampollas que nacen de abajo, pero no tienen relación una con otra. Ves por encima, en la Edad Media, a través de tribunales, que en Albí hay una ampolla, un grupo. Después en Metz hay otro grupo. Después en Montpellier, otro grupo. Después en Bessier hay otro grupo. Después en unas ampollas por encima del agua. Sin relación. Vienen de abajo sin saber de dónde. Pero curiosamente, todas coinciden en que son pauperísticos, en que son laicos, y faltan unos detalles que diré después, y que son de oposición a la riqueza de la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, que la Iglesia oficial no se daba cuenta, o si se daba, o no nos interesa, mantenía una riqueza absoluta. Y que los que se dieron cuenta de que esto no podía funcionar así, eran los laicos. Laicos que no se pusieron de acuerdo entre sí, sino que aquí y allá estallaban en pequeños grupos. ¿Y qué eran, qué hacían estos pequeños grupos? Estos pequeños grupos hacían tres cosas particulares. Primero, se reunían periódicamente, grupos de revolución, para decirlo así, se reunían los sábados, por ejemplo, y hablaban de sus cosas. Si había cura los instruía, si no había cura, pues se pasaban información, como la ETA, se pasaban información y se reunían ahí, tramaban, no tramaban, matar a nadie, hacer burradas gordas, no tramaban, se inflamaban a sí mismos diciendo, esto no puede ser, no puede ser. La jerarquía maneja demasiado dinero, tiene demasiado poder, esto no puede ser así, porque Jesucristo, eran auténticamente cristianos, quería que la iglesia fuera pobre. Muy bien, se reunían, primero tienen la costumbre de reunirse. Segundo punto, eran terriblemente austeros. Ahí vendrá el tema peligroso, porque si hubiesen predicado solo, habrían fracasado, pero practicaban, y se dieron cuenta rápidamente que la forma de tirar abajo el esplendor de riqueza de la iglesia era vivir austeramente, con lo cual acertaron. Y se dieron cuenta rápidamente que la forma de tirar abajo el esplendor de riqueza de la iglesia era vivir austeramente, con lo cual acertaron. El ejemplo es destructor y demoledor. Así que se reunían de vez en cuando, se animaban entre sí, y practicaban, eran rigurosamente practicantes de la pobreza. Y en tercer punto, eran lo que dice Grundmann, aparentemente anticlericales. Fíjense por dónde empieza el anticlericalismo tan de moda. Pero dice Grundmann, aparentemente anticlericales. Hablan muy mal de los clérigos, incluidos obispos y papas. ¿Eso quiere decir que son anticlericales? Y dice Grundmann, no, no son anticlericales, justamente son cléricales, son enemigos de los malos clérigos. Lo cual no quiere decir que sean anticlericales, son tan clericales que quieren a los clérigos buenos, y por tanto atacan a los clérigos malos. Por tanto, no son anticlericales, sino antimalos clérigos, y se ensañan en ellos. Se ensañan tanto que, por ejemplo, los patarinos en Milán, los grupos, había dos grupos muy poderosos en Milán, semicrípticos, semiescondidos, de seglares reformistas, de estos pauperistas, que entre sí se propusieron que nunca asistirían a la misa de tal y tal y tal, y enumeraron los clérigos ricos. Es decir, hacer el vacío. Como los jurás vivan de los laicos, no lo pierdan de vista. Lo sabe Matilde Fernández muy bien. Los jurás viven de los laicos. Así que los grupos dijeron, claro, como los jurás siguen su camino con la riqueza y viven muy bien, forma, pues nosotros, los grupos, no iremos a la misa de tal y tal y tal, que son ostentosamente ricos. Y hacían propaganda, y procuraban quitar gente, cortar la hierba debajo de los pies, de los clérigos, que según ellos vivían mal. Eran ricos, vivían amancebados, etcétera, etcétera. Bien, pero se ve que los patarinos cada vez eran más numerosos, más poderosos y más impacientes. Y cuando vieron que haciendo el boicot a los malos jurás, no yendo a sus sacramentos y a sus misas, pero los jurás seguían igual, entonces optaron por otro sistema que fue muy sonado. Y es que, viendo que cierta gente todavía iba a misa de los malos clérigos, estos patarinos, a la salida de la misa de los domingos, que es un buen lugar, con buenos palos, esperaban al cura a la salida de la iglesia. Y les daban palizas, palizas serias. De forma que, claro, como el vacío no gastaba, pues entonces esperaban en la puerta de la iglesia a los jurás y una buena paliza. Bueno, y resulta, para que vean la cosa donde llegó, estoy corriendo mucho, que quiero llegar a San Francisco, llegó tan adelante la cosa que el Papa se asustó, porque tened en cuenta que la iglesia, convencida de que el Espíritu es lo que mande, lo que debe mandar, no puede tolerar que un grupo de laicos analfabetos apalee un cura. Claro, la mentalidad está clara, hoy en día no somos así, ven cómo, estamos en otro mundo. No, no se puede apalear un cura. Hoy en día el Papa seguramente diría, que investiguen al cura, a ver qué pasa, ya veremos. No, 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 el cura tiene razón, siempre. Han apaleado al cura, muy bien. No solamente apalearon al cura, sino que a dos de ellos, a dos curas, los mataron a palos. Y el Papa, para decir a los laicos que se equivocaban, los canonizó inmediatamente, a los dos curas, mataron. Se llaman San Heraldo y San Erlenbaldo, son santos. Dos curas milaneses asesinados por la pataria, es decir, dos curas ricos asesinados por laicos analfabetos. Pero ¿quién tenía razón? Ustedes ya van viendo, hombre, ¿quién tenía razón? A ver. Bien, estos movimientos crecen y ya van poco a poco tocándose. He dicho que son ampollas, una aquí, otra allá, pero pronto se tocan, ¿no? Ya en Europa hay un hervidero de hongos, de estos que aparecen, y ya se van uniendo. Primero son los cátaros, después los albigenses, ya es una ola. Y en este momento es cuando los papas intervienen enérgicamente. Perseguir a los herejes. La cosa más estruendosa fue la persecución de que hable de Simón de Montfort a principios del siglo XIII, sobre todo el sur de Francia, que se llama la campaña anti-albigense. Cuando quemaron, bueno, ardieron la ciudad de Montpellier, Bessier, todo eso, ardió por los cruzados del papa Inocencio III. Bien, pero a pesar de la intervención de los papas, estos movimientos seguían empujando. Y estos movimientos, excomulgados, perseguidos, quemados por el papa, empujaban cada vez más. Fíjense cómo van las cosas. La iglesia tiene todo su poder. En contra están unos laicos, desarmados y analfabetos, que perseguidos a sangre y fuego, subsisten. Esto es importante. Esto quiere decir que el movimiento en sí es tan poderoso y tan fuerte, que empuja de una manera que no podríamos sospechar. Y ahora aparece Francisco de Asís.